Gracias doña Lesbia por esta entrevista. Cuéntenos qué sucedió la noche de este lunes en su casa cuando la policía detuvo a su hijo Lester. Yo me fui a mi casita, verdad, porque siempre hemos hablado de un lado para el otro, verdad, escribiándonos para recordar. Entonces, pero yo tenía que ir a la casa a traer unas cosas que necesitaba. Entonces, yo temprano le dije, papá, yo voy a ir a la casa. Me dice, no, vamos a ir, yo la voy a acompañar. No, Leo, no vaya, mejor yo voy a ir. No, me dice, yo no la puedo dejar sola. Bueno, está bien. Nos fuimos, llegamos como a eso de las seis y antes de las siete de la noche. Ya busqué yo las cositas, me entretuve. Mi casita ahí, medio sucia, verdad, traté de limpiar un poquito. Y él sentado ahí, me dice, ya casi nos vamos a ver eso. No teníamos ni dos horas. Cuando en eso escuchamos unos ruidos tan horribos, no con sirenas, sino que las tres cosas, porque yo al instante yo vi tres vehículos, tres móviles que se paran frente a mi casa. Pero con aquella actitud horrible se tiran y comienzan a golpear el portón. Entonces le digo yo, le digo, papá, ¿qué pasa? Yo me asomo y me dice la policía. Ay, la policía, sí. Pero le pegaban al portón a desbaratarlo. Vengo yo y le digo, no te muevas, salgo yo. Y le digo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué buscas? Entonces, nada de que, porque no te contesta. Pero yo lo tengo a él ya detrás de mí. Donde él, él, él escúchalo, lo golpe y le dice, ¿qué te pasa? Vas a desbaratarme en casa. Entonces, abre él el portón y se sale. Ahí lo agarran. Lo agarran, mirá, como que me es un criminal. Un criminal, como cuando he visto yo las películas esas de narco, como actúan. Entonces le digo, ¿qué es lo que te pasa? Porque lo llevan a empujones. Cuidadito me golpeas a mi hijo, le dije yo. No me lo golpees, pero en eso lo llevan, mirá. Yo miré que con aquella furia. Y entonces sí lo monta. Entonces vengo yo y yo le doy a un imbécil, yo le doy. Y mirá, cuando yo le doy, el tipo me avienta. Oigo qué le dice. No me golpees a mi madre, porque incluso pues tengo aquí un golpe, un humorado en mi brazo. Este, donde a mí me avienta el tipo ese. Pero vengo yo y me quiere agarrar una tipa también, una imbécil, como que no fuera madre, o como que no la parió una mujer. Y le doy su revés. A ella también. Y entonces lo único que él me grita y me dice, va, vence madre, dos veces. En eso van retrocediendo porque ya le habían tomado fotos adentro de la camioneta. Y se va retrocediendo la camioneta. Pero yo, mira, ahí cerquita de la camioneta, yo lo voy siguiendo porque me da tanta furia como lo agarraron. Como que fuera un delincuente mío. Mi hijo es inocente en todo. Y yo le gritaba. Hijo, sé fuerte porque yo soy fuerte. Hijo, sé fuerte, papá, porque yo te amo. Y yo seguía la camioneta. En eso me agarraron una, una piscina. Y me detuve. Lo quise fechar la bendición. Ya se quedaron ahí, mira, como cuarenta se quedaron ahí esos motines, unos de azules. Y en eso que se lo llevan, porque mi casita es una entrada, un callejoncito de tierra al fondo. No hay donde dar vuelta. Tenían que entrar de frente y salir de retroceso. En lo que lo llevan para allá, lo sigue otra. Y en eso vienen dos más. Ya quedan en mi casa cinco. En eso se meten para mi casa y me dice, venga que vamos a catear su casa. Pero ¿con qué orden? Vos me estás secuestrando a mi hijo. Porque mira qué hora de la noche. Porque eran casi diez de la noche. Y le digo, me lo estás secuestrando. ¿Con qué orden? Nada. Me dice, orden de catear su casa. Y entonces ya se metieron al cuarto de él. A buscar, yo no sé qué es lo que buscaban. Ahí tomándole fotos se llevaron dos computadoras. Una grande y una mini laptop. Su teléfono de él. Unas memorias de que ahí tenía sus trabajos de la universidad. Memorias, documentos. Imagínate cuando él viajaba conmigo a los estados que era un niño. Él siempre guardaba así los boletos. Y entonces los cositas que dan. Hasta eso. Le tomaron fotos y a veces llevaron. Y bueno, poca cosa. Y dijeron que ellos firmaron documentos. Yo les dije que no les estaba firmando ningún documento. Le di mi cédula. Le tomaron foto a mi cédula. Le tomaron foto y todo. Pero me la regresaron. Pero yo no les quise firmar ningún documento. Que se llevara lo que ellos quisieron. ¿A qué hora se retiraron de su casa? ¿Le dieron mayor información? ¿Hubo algún intercambio verbal con alguno de los policías sobre la razón del detenimiento? Para nada, para nada. Todos ahí. Es que mira, yo les gritaba y ellos no se contestan. Solo me decían, pase para adentro, deje entre para adentro. ¿Y por qué si yo estoy en mi casa? Eso yo les gritaba, yo estoy en mi casa. Y ya se quedaron esos. Pero la casa, el barrio ahí, la cuadra estaba minada. Y hace que ya no se metieron, pusieron unas, yo no sé, unas letras que ponen, todas esas cosas, a las cosas que iban, este, encontrando, cuando iban revisando, tomando foto. Y hace fueron como dos y cuarto de la noche. ¿Qué pasó hoy, doña Lesbia? ¿Usted intentó ir a la dirección de auxilio personal? Hoy fui, ah, porque yo cuando, cuando ellos me preguntaron, cuando yo le dije para dónde se me lo llevaba. Y entonces me dice, va auxilio judicial. Entonces me vengo a las seis, seis y diez de la mañana. Cuando ya llegué, el tráfico estaba horrible. Ya llegué yo pasadita de las como siete y cuarto. Ya no admitieron, pero sí me dijeron. Yo le dije que yo era la mamá del éter alemán. Que si ahí me lo tenían, por favor, necesitaba información. Pues a esa hora llamaron las detenciones de ayer. Entonces ahí dictaron el nombre de él y demás. Pero no me dejaron pasar nada. Me fui diez y cuarenta y cinco, cuarenta y siete, estábamos allí porque dijeron que hasta las once, de las once a las doce, cuando entramos a quinientos metros, estaban tres patrullas y no nos dejaron pasar. Y todo violento, no nos dejaron pasar. Entonces yo no todavía, porque le dije que por favor en la mañana que me le dejaron pasar un poco de agua y no lo aceptaron. Doña Lesbia, en la nota de prensa de la policía hablan de que su hijo es un cabecilla de la toma de las universidades en 2018. Hablan de que ahí se cometieron diferentes delitos. Y bueno, la policía incluso habla igual que el discurso del gobierno de un intento fallido de golpe de Estado. ¿Usted qué dice de estas acusaciones en contra de su hijo? No, porque mi hijo es muy inocente. Inocente y lo denuncio nacionalmente como internacionalmente que mi hijo es muy inocente. Mi hijo fue becado en la Universidad UCA con una excelencia académica que lo terminó hasta el final con el porcentaje alto que le correspondía porque siempre fue dedicado a su estudio. Y siendo una persona preparada, no va a destruir algo que le sirve a los estudiantes. Y bueno, es lo que se ha involucrado, ¿verdad? Porque él ha visto la injusticia y quiere ver una Nicaragua libre. Un país libre. La policía también ahora menciona todo el tema de esta nueva ley de soberanía en que su hijo supuestamente pues falta esa ley como un tema de incitar a la injerencia de otros países, aplaudir sanciones, atentar contra la autodeterminación. ¿Por qué cree que a Lester ahora le endilgan estas acusaciones al igual que a la mayoría de los opositores que han arrestado en las últimas semanas? Bueno, o sea, porque ellos tienen miedo. Ellos se ven que están perdidos y al apresarlos a cada uno creen que esto se va a terminar. Y esto no va a terminar porque mi hijo siempre lo ha dicho. El que queda tiene que continuar porque esto tiene que acabar. Este régimen tiene que irse porque realmente lo que está haciendo no tiene nombre. Usted como madre, ¿cómo le explicaría a las personas a qué es lo que se dedica su hijo? ¿Por qué cree usted que él está tan empecinado en su compromiso en la política como opositor de este régimen? Bueno, porque es un joven de que él ve verdad lo que se está viviendo. Siempre cada día ser ser oprimido, nos quieren ver como tenerlos como esclavos y eso ya no, eso ya pasó. Esas historias ya pasaron y Nicaragua necesita un país libre de no, libre de dictadores. Lester había salido al exilio por amenazas de cárcel, amenazas de muerte. De cárcel, de muerte. Pero esta vez decidió que no se iba, que se iba a quedar. No, porque él dijo que iba a continuar su lucha porque lo que comienza tenía que terminarlo. Eso sí me lo decía y que nos preparáramos a cualquier escenario. ¿Y usted qué le dijo? ¿Realmente una madre puede estar preparada para algo así? Vea, yo siempre como madre lo he apoyado. Lo he apoyado en sus decisiones. Porque vea, yo si él dice madre, mire esto y esto y yo no lo apoyo, entonces ¿cómo se siente él? O si le pasara algo, podría decir yo ay, por mi culpa, si yo hubiera cedido, lo hubiera apoyado, tal vez mi hijo no le hubiera pasado eso. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente su familia en esta situación tan difícil? Dios a mí me ha transmitido fuerzas. Y mi hijo es lo primero que me dijo, madre, cualquier cosa tienes que ser fuerte porque tú eres mi piloto. Y yo le prometí ser fuerte. Y aquí me tienes. ¿Qué le diría usted a las autoridades nicaragüenses? Bueno, que nada hacen con tenerlos presos. Que les den la libertad. Y pido libertad para todos. Para todos, no solo para mí. Para todos. Porque realmente, injustamente están presos. Injustamente. Siendo inocentes, porque todos son inocentes. ¿Cómo se sintió aquel día de 2018 cuando Lester tuvo la oportunidad de dirigirse directamente al presidente Ortega tras los primeros hechos de represión? ¿Y cómo ha visto que ha evolucionado su hijo como activista, como un ciudadano que quiere un cambio en su país? Pues yo pensé, ¿verdad? Que no iba a salir Dios. Pero sí le pedí a Dios que me diera la oportunidad. Y sí, Dios me escuchó. Y me ha escuchado. Que me lo ha guardado. Bueno, pero hoy ha sido la voluntad de él, pues, admitirla. Y estar siempre firme. Gracias, doña Lempia. Y queremos libertad. Libertad porque son inocentes. Todos son inocentes. Y esto va a terminar. Esto va a tener su fin. Va a tener su fin en el nombre de Jesús. Porque como me dice mi hijo, o va a vencer. O Cristo vence. Gracias. 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 Gracias.